Bienvenidos de nuevo al canal, yo os sigo sin saludo y sí, sé que llevo muchísimos meses sin subir vídeo, lo siento, pero he vuelto. Pues en el vídeo de hoy os voy a contar un poco por qué no he hecho vídeos, qué voy a hacer en el futuro y aparte os voy a traer un wrap up de todo lo que he leído en estos tres últimos meses. Bueno, para empezar la razón por la que no he hecho vídeos es porque he estado centrada en otras cosas, principalmente en la fotografía. Me he creado una cuenta fotográfica en Instagram que podéis seguirme porque la dejaré abajo con mis otras redes. También he estado en muchos conciertos por lo que he estado más centrada en Metal Horse, estamos haciendo muchos vídeos, muchos reportajes, muchas crónicas de conciertos y no paramos de movernos en todo el verano, aparte de que he tenido que estudiar, he tenido que preparar otras cosas y algunos proyectillos, así que de momento pues no ha habido vídeos. Actualmente voy a tener más de un estudio por lo que no solo voy a estar en el conservatorio, también voy a estar haciendo otra cosa que ya os contaré. Y posiblemente tenga menos tiempo, pero siempre intentaré traer vídeos todas las semanas. Os voy a comentar ahora sobre los vídeos que me gustaría hacer en un futuro, que tengo algunos preparados. En principio quiero hacer un vídeo sobre Zero Waste ya que llevo un tiempo aprendiendo, un tiempo poniendo la práctica en mi día a día y compartirlo un poco con vosotros. También me habéis pedido un room tour, así que haré un room tour pero no he podido hacerlo porque este verano pues he estado haciéndome un armario, bueno mi padre me ha hecho un armario y tenía la habitación un poco patas arriba así que para cuando la tenga ordenada y bien haré un room tour. También me habéis pedido preguntas y respuestas. Supongo que lo haré para cuando lleguemos a 500 o 1000 suscriptores, no lo sé todavía, no lo tengo claro. Pero cuando tengamos un alto, cuando seamos un alto número de suscriptores quizás haga un preguntas y respuestas para que sea más entretenido y haya más preguntas. También quiero continuar la serie que empecé de los celtas y hablar un poco más sobre el mundo celta. Más cuentos, como ya hice uno pero estoy preparando algunos más. Tengo pensados dos series de vídeos más interesantes quizás. Uno sería pues hablaros un poco de los íberos, de los celtíberos y demás mediante las reseñas digamos de tres discos de un grupo que me gusta mucho. Supongo que ya sabéis quiénes son. Y también estoy pensando en hacer un vídeo que puede ser bastante entretenido sobre la mitología nórdica pero no va a ser un vídeo al uso de contarlos, sino va a ser algo más entretenido, en mi opinión, creo yo, con una colaboración interesante. Y por último tengo en mente un cosplay que empezaré a hacer pronto así que lo iré grabando en vídeo. Y supongo que subiré un solo vídeo que no sea muy largo para que veáis pues cómo lo he hecho, qué materiales he utilizado... No sé. Pues si me acuerdo de grabarlo, lo grabaré. Para que no se quede tan corto el vídeo y hacer solo esto, pues también quería hacer el wrap-up de los libros que he leído durante los tres meses en los que han estado muy activa, que serían julio, agosto y septiembre. Creedme que he leído muchísimo. El primero que me leí en julio fue este, Los espectros conjurados, de Alberto López Aroca. Es un libro de literatura, digamos, gótica en el que aparecen pues personajes ficticios o históricos de toda esta literatura que conocemos como gótica, pues Sherlock Holmes, Tulu, El rey Arturo, Van Helsing... En general un poco de todo y bueno, pues está muy entretenido. No sé si es muy conocido o no, supongo que no, pero a mí me gustó mucho. Después me leí, bueno yo también leo manga, pero muy poquito, y me leí los cuatro primeros volúmenes de Vinland Saga. La verdad es que pues a mí me gusta mucho porque está muy entretenido. Y me lo empecé a leer porque ha salido la serie, el anime, y está en Prime Video así que por qué no, me lo iba a ver. Pero no me lo he visto todavía. Y nada, pues sí que es verdad que no es toda la saga, pero no sé si me la terminaré de leer o no, porque cada tomo pues cuesta bastante, así que de momento se queda aquí aparcada. También me leí La cicatriz, es un libro que mi madre me recomendó cuando era muy pequeña, sobre pues un niño que va conociendo un poco la vida, aprende lo que es robar. Empieza digamos con una tontería y acaba en una gran desgracia, que el niño lo tiene que vivir y pasar mal, por lo que yo recomiendo esta lectura y está bastante guay. No es la mejor, pero es entretenida. También me leí La odisea de Homero, la verdad es que a mí estos clásicos me gustan bastante. Bueno, pues no sé qué contaros de La odisea, la verdad es que creo que es algo que todo el mundo sabe de lo que va, así que no hace falta deciros nada. Mi opinión, bueno, pues me gustó. Me leí también mi serie de Stephen King, me lo leí bastante rápido la verdad y... No es de lo que más me ha gustado de Stephen King, creo que en mi opinión tiene obras que me gustan mucho más. Bueno, este libro me gustó muchísimo, es muy curioso porque parece una cosa, me parece como un supermedieval y tal, pero en realidad es como un futuro y bueno, pues está muy interesante porque habla mucho del mundo onírico, el mundo de los sueños... Bueno, es interesante. Un libro que me decepcionó bastante porque tenía desde hace mucho tiempo pendiente de leer y me llamaba mucho la atención, es Loba. No me atrapó, no me llamó la atención tanto como yo esperaba. Me da poco de pena porque lo he tenido tantísimos años en la estantería esperando leerlo en un momento a que dijera me va a encantar y le ha faltado algo. Este sí me gustó mucho y fue mi primer contacto con Neil Gaiman, así mejor. Y me leí American Gods, me voy a ver la serie, me empecé el primer capítulo y me flipó. Pero no voy a hablar de la serie, voy a hablar del libro. La verdad es que el libro para mí es como estar constantemente en un trance. No sabes si lo que está pasando es real o no. La verdad es que me flipó muchísimo y me lo quiero releer. No me gusta releer libros pero me lo quiero releer porque es una... Una autora que me leo por lo menos una vez al año es Laura Gallego y en esta ocasión me leí Guardianes, la trilogía de Guardianes de la Ciudadela. Y bueno, pues quiero deciros, la verdad es que me flipó, estuve muy enganchada. Lo disfruté muchísimo leyendo los tres libros y es una lectura que a mí me ha encantado. La historia está muy bien elaborada, en mi opinión. Me leí Cinco horas con Mario de Miguel de Libes. No está mal pero se hace un poco pesado. Yo me leo estos tipos de libros porque los veo en clase, luego los encuentro por ahí y digo, bueno... Me pica la curiosidad, ¿no? Bueno, es el típico libro de búsqueda del santo real, todo es muy previsible. Sabes en todo momento lo que va a pasar. Es un poco más historia romántica que otra cosa. Pero me gusta porque te habla de dos épocas distintas y aparte el protagonista es descendiente del rey Arturo. Así que es bastante entretenido, pero bueno, tampoco es lo mejor del mundo. Dos libros que tenía súper pendientes eran Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. La verdad es que Trópico de Cáncer me lo leí bastante rápido. Me gustó. Son libros autobiográficos de Henry Miller. Pero Trópico de Capricornio tardé más en leérmelo y no me enteré de mucho porque estaba bastante entretenida estudiando. Aparte de leerlo y creo que me lo tendré que releer para disfrutarlo más. También tenía muy pendiente a Isaac Asimov y me leí El sol desnudo. Me gustó mucho. Soy muy fan de la ciencia ficción, aunque no suelo leer demasiado ciencia ficción. Pero bueno, me gustó. Y pues nada, es un inspector. Vamos, es un poco crimen en el espacio, ¿no? Es un inspector que va a ese planeta a ver quién ha matado a un hombre. O sea, estamos mezclando una novela negra con ciencia ficción. ¡Qué maravilla! Y mi nuevo libro favorito, ya lo he enseñado una vez en el canal, pero ahora sí me lo he leído, es La vida secreta de los árboles de Peter Wolleben, o como se pronuncia, no soy alemana. La verdad es que cuando empecé a leerlo dije, este es mi nuevo libro favorito porque aprendes tantísimo sobre los árboles, sobre el ecosistema del bosque. Ahora tengo todos los libros que este autor ha sacado hasta la fecha, por lo que soy feliz y me los voy a leer todos, pero poco a poco. El último de septiembre que leí fue El Conde de Montecristo, el tomo 1, y me estoy leyendo ahora mismo el tomo 2, por lo que no sé. Que sepáis que me lo estoy leyendo, no puedo decir gran cosa porque esto no es conclusivo, tiene una segunda parte que no he terminado. Y bueno, pues supongo que ya os lo digo aquí, me estoy leyendo El Conde de Montecristo y en el siguiente vídeo pues no saldrá el libro. Hasta aquí el vídeo, espero que la semana que viene pueda traeros algo interesante. Si queréis ver algún vídeo que se os ocurra que pueda hacer, pues dejármelo en los comentarios. Seguidme en mi cuenta fotográfica para darme apoyo porque estoy bastante orgullosa de lo que hago, pero me gustaría ver que los demás también. Seguidme, suscribíos al canal si os está gustando lo que hago, si os gustaría que haga más cosas como estas. Y perdón por no haber traído vídeos durante tres meses, pero necesitaba un descanso.